Fue a conciencia pura que perdí tu amor, nada más que por salvarte hoy me odiaste y yo pedí. Me arrincono pa' llorarte, el recuerdo que tendrás de mí será horroroso, me verás siempre golpeándote como un malvado. Y si supieras bien que es generoso, fue que pagase así tu buen amor. El sol de mi vida fue un fracasado. Y en mi caída quise dejarte a un lado porque te quise tanto, tanto que al rodar para salvarte solo supe hacerme odiado. Hoy después de un año atroz te vi pasar, me mordí pa' no llamarte. Yo no sé si el que te tiene así se lo merece, solo sé que la miseria cruel que te ofrecí. Me justifica al verte hecha una reina que vivirá mejor, mejor de mí. El sol de mi vida fue un fracasado. Y en mi caída quise dejarte a un lado porque te quise tanto, tanto que al rodar para salvarte solo supe hacerme odiado. El sol de mi vida fue un fracasado.